¡Suscríbete! Y constantemente lleva, bueno, soldados, es un comandante también Y potencia a los aliados cercanos, es un buen tipo Pero, oye, quién sabe, a lo mejor hay algo mejor Para ello hay que buscar las marcas verdes del mapa Y dominarlas, ya sabéis Ahí tenemos un enemigo Déjame que lo vea, Frenesicle Este es otro comandante A ver, ¿qué tiene aquí de bufo? Banda de descensores Y es 21 Y el otro de bufo es Frensible Estial Ese puede ser incluso mejor Vamos a dominar a sus orcos No quiero coger su información porque únicamente me hace falta la información relevante de él La positiva para saber si me interesa o no Y este, por ejemplo, no sé Minas y bombas Le hace a bombas aturdidoras Este puede ser bueno para atacar a los enemigos en área Teques a distancia arrojando Gancho de la máquina Pues al final esto es cuando muere Tiro explosivo A ver Puede estar bien este Enfrucido por heridas Signífugo y antivenero Sensible al frío Agotador Cabeza branda Bueno, vale Puede estar bien Vale, vamos a intentar dominar a sus soldados Ojito, ojito Que ya va un montón de tropas Vale, tiene escudo No me mola nada Pero cuánta la gente ha venido aquí, tío Son dos Mejor voy yo A ver este Vigilante Frente al sigilo Vale Este es domador Rungido bestial Uh, puede estar también bastante bien, eh Domador de caragos Convierte a los caragos enemigos en aliados Golpes oscuros Guerrero de primera línea Puede estar muy bien Manada de caragos Desino de bestias Uff Está genial, eh Me molaba también el de los explosivos, la verdad Pero se ve que Hay mejores Y por supuesto Cruz Eh, Cruz no Cruz Cruz me mola Ese Ese es un fijo del ejército Únicamente por lo payaso que es Vale, entonces me hace falta dominar algunos orcos Para que me ayuden en el combate Y arqueros Vale, quería dominarlo, no matarlo Mierda Vas a dejarme en paz, tío No, no va a dejarme en paz Me lo ha soleado Bueno, mejor huyo Es que quiero dominar No quiero matar Claro, pero si me falta vida Lo que hago es matarlos Bueno, aquí tengo dos buenos objetivos, eh Que dominar Pero aquí no quiero matarlos Quiero dominarlos ¿Me han visto? Sí, me han visto Uh, y también me ha visto el jefe ¿Tocan el cuerno? Me puede beneficiar Porque te dan aliados ¿Has oído ese ruido? Venga, va Me voy a convertir en pasta roja Vuelve aquí Me está valiendo dominar el bus Para algo o simplemente Bueno, estoy sacando ira a Érphica Que también está bien Vale, no hay por qué matarlos Vale, me están disparando Hay que tomar esos dos tipos Son muy buenos Tanto el de los Caragor como el otro Ahí hay otro tipo De los verdes Vale, es el libro que lleva información Vale Vamos a revelar la información de este caudillo Clase lanzada, asesino, cuchillo Sin oportunidad, bueno Bonificación de tribu, cuchillo de masacre Nah, pero esto es un asesino No es algo que me sirva para comandar ejércitos ¿Ese es para matar o está bien? ¿O para otro tipo de quehaceres? Deja de escapar Ese no lo ha ganado ¿Te gusta? Está en la muralla Sucio, quiero rosa Pero, basta sea No ha disparado No ha disparado Vale Allí hay un enemigo Y el otro no está allí Es ese de los Caragor, creo Chaco a esos Caragor Ahí Uno doblegado Y otro doblegado Vale, ya está ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y eso también Bueno, se va congelando bien Y lo doblegamos Ya tenemos al primero Al dos Caragor A ver, comenzar Reducir nivel Luchar hasta la muerte Rutar Retirada Queda sin luchar para mí Expulsar Retirarte del ejército Bueno, retírate Anda, curate Que hay que coger Que hay que coger al otro Y estás un poco fastidio De vida Vale, para ese Podríamos coger A estos Caragor ¿Cómo vas, señor de la luz? Bueno Veo que ya te estás expandiendo Perfecto Pero debes convertir A ese tío En tu guardaespaldas Cualquiera que busque Abrirse paso por Mordor Necesito un par de cuartas Bueno Yo no Obviamente Si alguna vez Necesito que me chingue una mano En el campo de batalla Me cortaré el cuello Pero tú Tú necesitas Unos músculos de más No hay de qué A ver Parece el típico El típico loco de gimnasio Bueno Resalta tu nuevo adepto Vale Es este, ¿no? Sí Para dar órdenes de adepto Uuuu Intensante Pulsa A Para nombrar guardaespaldas A este adepto Puedes cambiar guardaespaldas En cualquier momento Vale Mi guardaespaldas ¿Y para qué vale Ese guardaespaldas? Comandar Si comando a este Tampoco puedo Bueno Se ha hecho mi guardaespaldas Que realmente No sé para qué vale Órdenes de entrenamiento Ah, mira Esto me interesa Esto no lo puedo pillar ¿Por qué? No está Esto no puedo obtener más Niveles Ah, vale Y esto es Un adepto Una montura Caragor Otorga Un arma llameante Otorga Un arma envenenada Y esto Y esto Hostia Esto es bueno, ¿eh? Otorga un adepto Un aumento de efectividad De los guerreros cercanos No Mejor este adepto épico Ah, bueno También sí mejora épico Arqueos cercanos Arqueos cercanos Descazadores cercanos Defensores Salvajes, ¿no? Esto sí puede estar bien Pero ¿Y el de las bestias? Otro gana de estos Sus aliados cercanos Resistencia al daño Contra el fuego, vale Estos son buffers De De comandante Por lo que veo Donde por fuego Inflige tanto él Como sus aliados cercanos Un gran aumento De salud Vale Pues esto va a ser Vale, más vida Y ¿Puedo darte algo más? Comandar Orden de entrenamiento A ver, deja que vea Puedo hacer todas las que quiera Por lo que veo Bueno Con Aumentar la vida Me basta ¿Y esto qué es? Otorga un gran aumento De daño Este tipo El daño está Basado en Suscaragor Una banderita Que reciba Algunos rasgos Esto puede estar bien La ventaja De ser seguidor Más Entrenamiento A ver Un rasgo de campeón Basado en su clase Si sustituye El rasgo épico Banderita Este adepto Otro gana de Un caragor terrible Como montura Sustituye El rasgo épico De banderita De este adepto El rasgo épico A ver Que lo vea Que rasgo es ese? Bueno Es el que le he puesto Evidentemente Manada de caragors A ver Que más le puedo poner Otorga A un adepto Una montura Caragor Un arma Llameante Una banda De ologs No estaría mal Una banda De defensores Pues Creo que van a ser Defensores Para proteger A este Aunque no sé Si se puede llevar Más Si puede llevar Más Más Tipos de soldados Si Se puede poner De todos tipos De soldados Si puede haber Pero no voy a gastar Más No voy a retirar Uy No voy a gastar Más oro en él Bueno Tenemos dos comandantes Que son bastante buenos Este es el que he visto ¿No? Tensí bestial Vamos a por este Porque se enfurece Cuando mata bestias Y si A lo mejor Mata una bestia Liada También se aplica Mejor desbloquear De invocar Guardaespaldas Vale Para llamar Guardaespaldas Asignado Cuida Lo que quiero es coger También a este Pero He llamado Guardaespaldas Es la hora De la guerra Si Vale Vamos a por estos Vamos a arcar algo También Para que se beneficie Mi propio guardaespaldas Y vamos a por este Son muchos Pero para eso Tengo la ira Elfica No se capa Ah no No lo tengo Todavía No he dicho nada Pero Es que son Demasiados Escuderos No se capa De llegar Al combo Para poder curarme Ahí está El otro se va a enfurecer Como mate A un Karagor Se va a hacer más fuerte Vale Vale He congelado Mi propio aliado Cuidado 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 Vamos a por este Vale Vida curada Genial Ay Buenísima Ya lo tenemos Recutar Vale Retírate Yo también te puedo retirar Ya Uy pues tenemos ya dos No sería tan complicado Pensaba que iba a llevarme Dos episodios Te has hecho con otro parásito ¿No? A este ritmo No tardarás mucho En tener un buen ejército Pero recuerda Un ejército Necesita órdenes Y te voy a decir La que más me gusta De todas Asesinar Ordena a ese nuevo Adepto tuyo Que destripa A un gusano Que no te caiga bien Y tú mientras Tendrás tiempo Para destripar A otro No olvides Tener en cuenta Las dignidades Del objetivo Se le aterra El fuego No hay nada más gracioso Que mandar a alguien A destriparlo Con un arma Llameante Me encanta este Relaciones públicas Este orco Bueno a ver Ve al menú De ejército Para ordenar a tu adepto Que ataque Y mate A un capitán Enemigo Y si completas Con éxito La misión de adepto Subir de nivel Y será más fuerte En el próximo día Sabemos lo que va a tocar Va a hacer A tocar esto Únicamente para Subir de nivel Y divertirnos un poquito Con este sistema Comandar Vas a matar Este Que es bastante débil Al igual que las misiles De nemesis Las misiles de adepto Solo están activas Durante un tiempo limitado Cuando se agota El contador Que tienen debajo Se suele de manera automática No es este tipo Que débil Aunque es débil Voy por el frío Podríamos verlo Y según como sea Le damos un arma u otra A mi orco A mí me hace falta Un tipo que sea De color verde De los estandartes Que bonifican Ahora a mis aliados ¿Qué es lo que hay aquí? Un caragor Quebrantado Vale Me hace falta Buscar a A un tipo de verde Vale Huimos Huimos Este tío es Este tío creo que es El de los explosivos Puede ser No Creo que no En cualquier caso No quiero Me echar contra la hora Quiero Coger información Del tipo Al que va a matar Mi comandante Que aunque es débil Es de bajo tier Pero bueno Si tenemos esa información Pues mejor Y ahí tenemos Algún verde ¿Qué ha pasado? No me jodas Una araña Bueno Ahí hay otro Información por favor Tardamos menos En coger la información Vale Este Este es el que quiero Que me informes Revelar Débil a las moscas Inflamable Vale Pues Ya sabemos Armas de fuego Y también dañado por veneno Pero Va a ser más de fuego Lo que demos al general Y en el próximo episodio Lucharemos a su lado Para ver como se Se desenvuelve El tipo Cártito Bueno Tenemos Dos de tier medio Y uno de tier alto Está bastante bien ¿Eh? Orden de entrenamiento Vale Hemos dicho Que un arma Inflamable Esta es También habría que hacer Lo épico Con más vida Me fastidia Tener que estar Haciendo lo de Comandar Y entrar aquí Constantemente Un gran aumento De salud Esto es Y también Mejoramos sus defensores Para que sean más fuertes Porque como lleva Defensores de De base Pues los hacemos más fuerte Ahora sé que me hace falta El dinero Pensaba que Estaba Juntando pasta para nada Pero me va a hacer falta Y bastante A ver si tenemos Cásado por fuego Necesito el que mejora A los defensores Este es Piel gruesa O sea que Únicamente puede tener Un Una habilidad épica ¿Y esto qué es? Mejora legendario O sea que Si hago lo de La mejora De los soldados cercanos La piel gruesa La pierde Únicamente puede tener Un rasgo épico Y legendario Ya sé quién va a ser Primero Va a ser Bruce Está clarísimo Está clarínete Otroga una bala Una banda de Ologs Venga va Le hacemos esto Banda de Ologs Concedida Se va cancelando La otra Que voy poniendo No Tiene arma de fuego Vale bien Y otroga una de esto Un arma maldita No No me hace falta Una banda Una banda de salvajes Si hago esto No se cancela La otra No me Apecen notificaciones Vamos a darle Un buen ejército A este Y quizás Lo mande a luchar Contra este Este es débil Contra qué Miedo a caragos Este es para mandar A los de los caragos Dañado por fuego A este Podemos mandarle A este de aquí Y apoyarlo A los caragos Estaría muy curioso Lo haremos en el próximo episodio Va a ser un episodio De combates entre Orcos Battle royal Entre orcos Creo que para hacer eso Mejoraremos un poquito También al otro orco Le meteremos algún Ejército Una banda de guerreros También Espérate Espérate Ah Se están cancelando Mierda Es verdad Nada pues Entonces Deologs Estoy perdiendo dinero Tontamente Vale Pero me he dado cuenta Rápido O eso creo Vale Únicamente puedo tener Una de estas Aunque no me No me lo avisa Pero bueno Una arma maldita Vale Evidentemente No puede tener Más de dos armas Así que tampoco Puedo tener Más de dos seguidores Y esto no puede tenerlo Lo de los caragos Subir nivel al adepto No puedo subir Más niveles ¿Y el otro? Bueno El otro Tampoco podía Y este tampoco Puedo hacerle nada A Bruce Creo que es un personaje Principal Y no puedo Mandarle órdenes No puede ser que muera No pero está bien Me está gustando mucho esto Vamos a dejarlo Por aquí chavales Vamos a buscar Un terreno elevado Primero Para poder huir Y despedirme Cómodamente Así que Bueno Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Les comentáis Suscribíos Año muchísimo al canal Y nada más Hasta el próximo episodio Chau